Por esta senda donde un bello ruiseñor cantaba alegre sobre un viejo ventanal Por esta senda yo volcado de mi infancia, las arrogancias de mi sueño de esplendor Aquí del canto de las brisas aprendí, las armonías de una dicha singular Y el alma radiante con su delumbrante corola de luces me enseñó a adorar Bella senda donde mi alma aprendió a querer Donde con mi juego placentero pasé los años primeros que jamás han de volver Felices años que adoraba con vemencia bajo el sol de la inocencia que me hacía enternecer Soy un jilguero que va volando, volando y su canto va dejando con infinito fervor Pues en tu senda que está llena de esplendores con las más fragantes flores y semiridos de amor En un recodo de tu senda está mi hogar donde mi amada con dulcísima emoción Dice a la vida la belleza que le inunda con las palabras que modula su canción Senda florida que jamás olvidaré Bendita senda donde mi amada con dulcísima emoción Bendita senda donde mi alma aprendió a querer Donde con mi juego placentero pasé los años primeros que jamás han de volver Felices años que adoraba con vemencia bajo el sol de la inocencia que me hacía enternecer Soy un jilguero que va volando, volando y su canto va dejando con infinito fervor Pues en tu senda que está llena de esplendores con las más fragantes flores y semiridos de amor Amén Amén